La primera semana del jamón ibérico de Aracena comienza a celebrarse hoy mismo, hoy viernes, y a la una está previsto que sea la inauguración en el pabellón ferial, que correrá a cargo del alcalde de la localidad, Manuel Guerra, y también por parte de representantes de la Junta de Andalucía. Pero antes de ello, estamos en una de las exposiciones de las obras presentadas para el cartel de esta primera semana de la feria del jamón ibérico de la localidad aracenense, y vamos a conocer de lleno cuáles han sido esas obras de la mano de la ganadora de ese cartel. También además está previsto que después de esta inauguración se proceda a la inauguración de la primera ruta de la etapa del jamón ibérico, y después iremos hasta el recinto ferial para así ya inaugurar lo que es la primera semana del jamón ibérico en Aracena. Gracias por ver el video. Estamos aún en la exposición de las obras de pintura presentadas para hablar de la feria del jamón de este año, y estamos con Lola Romero, que ha sido la persona que ha ganado el primer premio del cuadro que habla del jamón de nuestra sierra. Hola Lola, ¿qué tal? Hola. Lola, ¿en qué te has basado para hacer este cartel tan bonito? Bueno, yo mi idea inicial era no hacer una especie de cuadro al uso sobre el jamón exactamente, entonces meter algunos elementos que a mí me gustaban, verlo desde un enfoque distinto, un enfoque quizá un poquito más infantil, aunque el plato de jamón sigue estando muy presente y es el protagonista de la obra en sí, pero después están otros factores que son, por ejemplo, de hecho la obra se llama Esperando la merienda, entonces está visto desde un punto de vista del hogar, dentro de una cocina, de una niña que va a merendar en ese momento, y hay una serie de elementos importantes aquí en la sierra, yo creo, como son por ejemplo el tema de las bellotas, que yo creo que casi todos los niños cuando chicos hemos hecho bellotitas con palillos de dientes haciendo un guarrito, o el tema de la hucha, que representa al cerdo ibérico, pero desde un punto de vista infantil, y después evidentemente el protagonismo del jamón ibérico, que es el fundamental, y después la figura, el trabajo de la figura, que yo creo que es una apuesta arriesgada, pero que a mí me gusta mucho trabajar la figura, cuando puedo, sobre todo en concurso se hace, porque a nivel comercial es más difícil de que funcione, pero en los concursos está funcionando bien y lo aprovecho para meterlo. Lola, ¿cómo te sientes por haber ganado este primer premio? Pues la verdad que muy contenta, yo no me lo esperaba, porque me llamaron casi anoche ya a última hora, y se inauguraba hoy, y la verdad que no me habían localizado y no tenía ni idea, yo no me esperaba ni mucho menos ganar, y además porque hay obras importantes aquí, y la verdad me sorprendió, pero al mismo tiempo, la verdad que contentísima, claro. Muchas gracias Lola por atendernos. De nada. Bueno, pues ahora estamos en la inauguración de la primera ruta, de la tapa ibérica, y nos hemos venido a uno de los restaurantes que está inmerso en esta primera ruta, se trata del restaurante Juancho, que ha elaborado una serie de tapas características para esta primera ruta. Estamos ahora con Javi Ortega, que es el cocinero de este restaurante tan bonito, ¿verdad?, que tenemos aquí en Aracena. Hola Javi. Hola, buenos días. Javi, ¿en qué han consistido esta elaboración de las tapas? Bueno, pues como consiste la ruta de la tapa, había que presentar dos tapas diferentes, pensando en el cerdo ibérico. Entonces la primera ha sido un pincho, como nosotros tenemos cocina vasca, queríamos poner eso, un pincho, y lo hemos hecho pensando un poquito en la fruta también y la morcilla ibérica en este caso. Lleva eso, es un piquillo relleno de patas de morcilla ibérica con un poquito de compota de manzana. ¿Y el segundo plato? Luego ya el segundo plato es una mini hamburguesa, que es algo así que está muy de moda, y lleva de secreto ibérico con salsa de seta, que le llamamos también introducción un poquito de la seta, que ahora que estamos en temporada, pues también viene bien. Javi, siempre con productos también de la sierra, ¿no?, para ponerlos un poquito. Claro, siempre hay que vender un poquito nuestros productos y, en fin, y darle el valor que se merece. Y, Javi, como cocinero que eres de este restaurante, cuando se produce esto de la ruta, ¿no?, ¿cuáles ves tú que son los platos que más suelen consumir los clientes? Pues las cosas estrellas, el cerdo ibérico, jamón, seta, es lo máximo, lo que más busca la gente. Y luego, bueno, nosotros en particular tenemos también carne de buey, ternera, pato, pues introducí también algo más pensando un poquito también en el cliente de las kits de la sierra, que tenga un poquito más de variedad. Vale, Javi, pues muchísimas gracias y que tengáis mucha suerte. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora ya sí nos encontramos en el recinto ferial donde se va ya a llevar a cabo la primera semana de la feria del jamón ibérico de Aracena. Y ya podemos decir que ha comenzado porque acaba de inaugurarse por parte del alcalde y de las instituciones que representan a nuestra comunidad autónoma. Vamos a conocer todo lo que se presenta en esta edición de la feria. Estamos ahora concretamente en el recinto donde están todos los están expuestos, de productos de la sierra, como no su esencial protagonista, el jamón. Y vamos a conocer también las impresiones de los comerciantes y también una valoración tanto del alcalde como el resto de instituciones que han asistido a la inauguración de la primera semana de la feria del jamón. Entendemos que es mucho el esfuerzo, el trabajo, las infraestructuras que se disponen para este evento y eran muy pocos días para rentabilizarlo suficientemente. Lo hemos consultado con las empresas participantes, con el comité organizador y se ha creído oportuno dar este paso adelante que entiendo que va a permitir, por una parte, dar mayores oportunidades de negocio a las empresas participantes. También para los visitantes va a ser más cómodo porque tienen más días para poder venir. Antes había mucha gente que por compromisos familiares o por otras circunstancias no podían venir. También no nos jugamos todo a una carta. Si el tiempo no está bien, un fin de semana, pues esperemos que el otro acompañe. Y finalmente, pues yo creo que también es una oportunidad para que los establecimientos de hotelería, hoteles, alojamiento en general, los bares, restaurantes, mesones, establecimientos de hostelería y comercio en general de Aracena, pues tengan también mayores oportunidades de negocio a lo largo de dos fines de semana. De hecho, creo que las reservas hoteleras son ya prácticamente casi del 100% durante los dos fines de semana de la feria, con lo cual creo que ese objetivo se ha conseguido. Yo creo que hay un beneficio inmediato, que es el de la ocupación hotelera, el consumo que se realiza estos días, las compras, no ya solo en el propio recinto ferial, sino también en el resto del municipio de Aracena y de la comarca. Y luego, yo también destaco el beneficio a medio y largo plazo, que es el que podríamos catalogar que genera la promoción que gracias a la Feria del Jamón se produce del nombre de Aracena y de toda la sierra. Estos días somos protagonistas en numerosos medios de comunicación y eso hace que se asimile y se asocie el nombre de Aracena y de la sierra a un producto de excelencia gastronómica como es el jamón ibérico, lo que nos posiciona como un destino de turismo gastronómico preferente en nuestro país. Por tanto, yo creo que es un evento que genera grandes beneficios para Aracena y para toda la comarca. Pues la valoración no puede ser más positiva. Es verdad que estamos empezando, pero el mero hecho de que la feria se haya transformado en una semana larga, en torno a 10 días, en la que el jamón ibérico será el protagonista, yo creo que es una excelente idea por parte del Ayuntamiento de Aracena, de su alcalde, Manolo Guerra, y yo espero y deseo que el resultado final sea lo positivo que en principio parece. Creo que se gana un fin de semana de atractivo para toda la provincia de Huelva y para muchos visitantes que vendrán desde fuera de la provincia. Y la verdad es que lo que he visto hasta el momento, bueno, pues me ha gustado muchísimo. La feria está montada con muchísima profesionalidad. Los stands de las empresas que exponen sus productos, yo creo que son de una calidad muy importante y creo que una vez más merece la pena acercarse a Aracena para participar, para conocer la feria del jamón. Si además a eso se le añade de que en esta ocasión habrá dos fines de semana para que las personas de fuera puedan venir, yo creo que es un acierto, como he dicho al principio. Mi enhorabuena al Ayuntamiento de Aracena y a su alcalde porque creo que han acertado y que la gente que se acerque por aquí va a estar de acuerdo con lo que digo. Según su punto de vista, ¿cuáles son los beneficios que aporta todo esto a Andalucía, por supuesto, y también, bueno, a la parte de la sierra? Pues los beneficios son evidentes, ¿no? Yo creo que el jamón ibérico y todos los derivados del cerdo ibérico son uno de los alicientes fundamentales que tiene la sierra en particular y la provincia de Huelva en general, ¿no? Yo creo que si la gastronomía de nuestra provincia es uno de los mayores atractivos en la costa, en el Andévalo, en la sierra, dentro de esa oferta tan importante a caballo entre lo económico, lo turístico, etcétera, bueno, pues el jamón quizá sea por lo que más se conoce a la provincia en el mundo de la gastronomía, ¿no? Bueno, pues que Aracena, que es el mayor población de la comarca, de la sierra, también el más importante probablemente desde el punto de vista económico, que le dedique una semana a este producto, yo creo que debe tener unos beneficios económicos importantes, no solo para Aracena, sino para toda la comarca. Sé positivamente que va a haber muchas personas que se van a desplazar o este fin de semana o el fin de semana que viene y también a lo largo de la semana, quizá en esos días con un carácter más profesional y eso pues indudablemente va a reportar beneficios para el turismo, para la economía, para la hostelería, para los hoteles, desde todo punto de vista. Yo creo que es un acierto, son las cosas que merecen la pena y además que en unos momentos como los actuales de dificultad económica, la feria, que además me dice el alcalde, que prácticamente se autofinancia, pues haya alargado su duración en el tiempo, dice mucho de la valentía del ayuntamiento y del saber ver dónde están las cosas que merecen la pena y que suponen un beneficio para Aracena. Pone manifiesto varias cosas. Primero, que era realmente atractivo este evento para todos nosotros y la gente que está fuera de aquí, que es un evento empresarial y comercial muy importante y que además ha habido mucha sensibilidad por parte del ayuntamiento y todos los comerciantes y empresarios que están alrededor de este acontecimiento para darse cuenta que su ampliación era muy positiva para todos. Así que yo creo que estamos de enhorabuena, ojalá siga viniendo cada vez más gente y ojalá sigamos patrocinando uno de los majares que mejor nos representan como imagen de Huelva en el resto, no ya de España, sino de Europa y del mundo, que es el jamón y los derivados del cerdo ibérico. Yo creo que estamos de enhorabuena y creo que es un acontecimiento que ahora puede resultar anecdótico, pero creo que se va a convertir en histórico dentro de poco. ¡Gracias! Acabamos de conocer las impresiones de las instituciones sobre esta Feria del Jamón, pero ahora vamos a conocer la otra cara de esta feria, que es la parte de los comerciantes que han puesto hoy sus stands aquí en el pabellón ferial donde se desarrolla gran parte de esta primera semana de la Feria del Jamón Ibérico. Concretamente estamos en el stand de Jamones Vázquez y nos acompaña José, que es uno de los propietarios de esta empresa. Buenas tardes. Muy buenas. José, ¿cómo se está llevando a cabo la feria? ¿Cómo lo ves tú en este primer día? Bueno, pues acabamos de empezar, de inaugurar, todavía tranquilito, acabando de preparar, pero bueno, se espera bien, como siempre, que haya mucha afluencia de público y preparado para atender a todo el que llegue. Las personas que vienen, ¿qué es lo que más buscan? Pues aquí lo primero que buscan es comer una buena ración de jamón y a partir de ahí, normalmente le gusta el que se lo puede comprar, se lleva el jamón y el que no, pues se lleva la ración. ¿Qué productos podemos encontrar? Porque veo jamón, veo también otros productos de aquí de la sierra. Sí, de ibérico, en productos curados lo traemos prácticamente todo, jamón, paleta, caña de lomo, patés, embutidos, una representación de todos los productos que tenemos. Bueno, José, pues esperamos que la feria sea muy positiva para vosotros y que venga mucha gente también a disfrutar. Muchas gracias, a ver si el tiempo nos acompaña también. Muy bien, pues nada, estas eran las declaraciones que nos daban José, propietario de Jamones Vázquez, que bueno, ya en este stand tenemos una gran amplia variedad de productos que todas las personas que vienen pueden disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes, ¿disfrutando de la feria del jabón de Aracena? Pues sí, la verdad que sí. Sí, es la primera vez que venimos y en principio está esto un poco, no sé, cómo decirlo. Muy bien, todavía es prontito, la gente trabajando y todo el rollo ese. ¿De dónde viene? De Puerto Real, de provincia de Cádiz. De Cádiz, perfecto. ¿Y qué les ha hecho venir a la feria? ¿Lo habían oído otras veces? Porque es la primera vez que vienen, ¿no? Bueno, lo hemos escuchado otras veces, hemos estado en internet y bueno, nos hospedamos aquí dos noches y a ver la feria del jamón de aquí de Aracena. Hemos estado en Salamanca, en Guisbuelo, y pues no tiene nada que envidiarle a la de Salamanca, vamos. Está muy bien. ¿Y qué es lo que esperan encontrar aquí o qué es lo que ya le está llamando más la atención de la feria? Hombre, sobre todo el jamón. El jamón bueno, de ese de grasita que está muy rico. La verdad que sí, hay muchas cosas buenas, los productos andaluces, que hay que fomentarlos, que está todo muy bueno, muy rico. ¿Y se llevarán algo para casa? Hombre, esperemos que sí, ¿no? Vamos a mirar ahora la cartera, a ver cómo está. Nos vamos a llevar algo porque tenemos a nuestra hija en Inglaterra con la beca Erasmus y le mandaremos unos paquetitos envasados al vacío de jamón y sus derivados. Por cierto, un saludo aquí, Arantxa, que te queremos con locura. Pues esperamos que lo pases muy bien y que se lleven grandes cosas, que lo degusten en casa y que no se quede solamente aquí. Hombre, claro, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Venga, ustedes, muchas gracias. 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 Antes de consumir jamón y todos sus derivados, también podemos probar otros productos, como es el caso de los quesos. Y no solamente de aquí de la sierra, sino también de fuera. Estamos en uno de los stands que tiene este producto y hablamos con José, que es uno de sus propietarios. Hola, José. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde venís, José? De Bolaño de Catraba, es un producito de Ciudadra, de La Mancha. ¿Y qué nos habéis traído aquí tan rico? Bueno, pues queso manchego, curado, añejo, cremas, queso en aceite, lo que es el queso, vamos. ¿Es la primera vez que venís aquí a la sierra? No, ya es el tercer año consecutivo que venimos. Y supongo que si habéis repetido... Será bien, o sea, no será mal. ¿La gente compra? Sí. ¿Les gusta? Claro. ¿Qué es lo que más les gusta? Cuéntame un poquito. Bueno, el queso añejo gusta bastante. Es un queso fuerte, un queso para la tapeada con un vinito, una cerveza está de lujo. Entonces, gusta bastante el queso añejo, aunque también el queso curado, también gusta. ¿Y estos productos los elaboráis vosotros? Sí, es fabricación propia, es una fábrica pequeña, familiar. ¿Cómo se llama? Quesos aleta. ¿Y los fabricáis allí? Sí, claro. Y luego hacemos algunas ferias de muestras. Bueno, José, pues esperamos que esta feria sea también muy productiva para vosotros y que vendáis muchísimo. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Comiendo jamón de esta feria tan buena que tenemos aquí en Aracena, ¿no? ¿De dónde son? De San Lucas, de Barromedas. ¿Qué tal? Cuénteme, ¿cómo va la jornada? ¿Cómo va el día? La jornada es que hace por lo menos entre 10 o 12 años que estamos viviendo, año tras año, llueve o 20, como decimos en San Lucas. 12 años, entonces, una barbaridad. Y bueno, ¿y qué es lo que os gusta tanto para repetir, repetir, repetir? Nos gusta mucho el pueblo, las gentes y los productos tan buenos que tenéis aquí. ¿Y el que más os gusta? ¿Cuál es? A ver, las señoras. Indiscutible el jamón. El jamón indiscutible. El jamón indiscutible. ¿Y cuando nos vamos para casa nos llevamos cositas o solamente...? Bueno, cargamento. Y además nosotros hemos de venirnos una vez sola, varias veces al año. Bueno, y este año además tenemos la suerte de que no solamente es un fin de semana, sino que es una semana entera. ¿Y qué les parece eso? Eso bien, porque esto, ya te digo, cuando nosotros empezamos aquí a venir hace unos 10 o 12 años, esto era más, digamos, del pueblo, de vosotros. Pero con la propaganda que le estamos haciendo en San Lucas, y me imagino, como en todos los pueblos, ya vienen hasta autobuses aquí a vuestras ferias. Bueno, y aparte del jamón, que es el producto estrella, ¿qué otro producto os gusta también degustar en las ferias? Las carnes también, las carnes, el fruto seco, la castaña y las nueces también son muy buenos. ¿Todo? Todo, el guapo, el guapo. Bueno, y para acompañar toda esta gastronomía, ¿una bebida esencial? Hombre, el vino, ya ahí yo te discutiría, porque en mi tierra tenemos un buen vino. La manzanilla... Bueno, y para acompañarlo el vino y también la cerveza. Bueno, la cerveza sí. Bueno, lo que nosotros hemos visto a lo largo de los años es que es un éxito absoluto y que, además, sobrepasa, creo, las previsiones que en un principio se tenían. Nosotros, no sé si sabes que no somos de aquí, somos de Sanlúcar, venimos a esta feria tradicionalmente desde hace aproximadamente unos 12 años, 11 o 12 años, y hemos visto el progreso, el progreso positivo, por supuesto. ¿Y qué está previsto, que se queden hoy nada más o todo el fin de semana? No, no, nos quedamos hoy y mañana, ¿no? Hoy y mañana, ajá. ¿Y nos vamos a empapar de amor, no? Hombre, de amor nos vamos a poner hasta la calva, o un poquito más allá. Bueno, y usted cortando y cortando, ¿al final pesca algo? Al final lo que pesco son las sobras que dejan esta gente, tantas bocas, como te puedes imaginar, ¿no? Claro, me lo imagino. Bueno, amigo, pues muchas gracias y que se lo pasen muy bien en la feria. ¡Gracias! Y hasta aquí esta jornada, inaugurar todo un día lleno de acontecimientos, exposiciones, visitas a los stands, también conocimos la primera ruta de la etapa del jamón ibérico. Y bueno, este día ha llegado hasta aquí, el día, porque la tarde continúa con nuevas actividades y también con esa degustación del jamón y que es el gran protagonista de esta primera semana dedicada al jamón ibérico de Aracena. Hablar de la feria del jamón de este año y estamos con Lola Romero, que ha sido la persona que ha ganado el primer premio del cuadro que habla del jamón de nuestra sierra. Hola, Lola, ¿qué tal? Hola, bien. Lola, ¿en qué te has basado para hacer este cartel tan bonito? Bueno, yo, mi idea inicial era no hacer una especie de cuadro al uso sobre el jamón exactamente, ¿no? Entonces, meter algunos elementos que a mí me gustaban, verlo desde un enfoque distinto, un enfoque quizá un poquito más infantil, ¿no? Aunque el plato de jamón sigue estando muy presente y es el protagonista de la obra en sí, pero después están otros factores. La primera semana del jamón ibérico de Aracena comienza a celebrarse hoy mismo, hoy viernes, y a la una está previsto que sea la inauguración en el pabellón ferial que correrá a cargo del alcalde de la localidad, Manuel Guerra, y también por parte de representantes de la Junta de Andalucía. Que son, por ejemplo, de hecho la obra se llama Esperando la merienda, ¿no? Entonces, está visto desde un punto de vista del hogar, ¿no? Dentro de una cocina, de una niña que va a merendar en ese momento, y hay una serie de elementos importantes aquí en la sierra, yo creo, como son, por ejemplo, el tema de las bellotas, que yo creo que casi todos los niños cuando chicos hemos hecho bellotitas con palillos de dientes haciendo un guarrito, o el tema de la hucha, que representa al cerdo ibérico, pero desde un punto de vista, pues, eso infantil, ¿no? Y después, evidentemente, pues el protagonismo del jamón ibérico, que es el fundamental, y después la figura, el trabajo de la figura, que yo creo que es una apuesta arriesgada, pero que a mí me gusta, en Aracena. Estamos aún en la exposición de las obras de pintura presentadas para... Antes de ellos, estamos en una de las exposiciones de las obras presentadas para el cartel de esta primera semana de la Feria del Jamón Ibérico de la localidad aracenense, y vamos a conocer de lleno cuáles han sido esas obras de la mano de la ganadora de ese cartel. También, además, está previsto que después de esta inauguración se proceda a la inauguración de la primera ruta de la etapa del jamón ibérico, y después iremos hasta el recinto ferial para así ya inaugurar lo que es la primera semana del jamón ibérico.